Ya comienza una apuesta interesante, el programa de Eduardo López por Radio Conexión Abierta. Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es una apuesta interesante por Conexión Abierta, como todos los lunes y los miércoles de 8.30 a 10, aunque tuvimos dos miércoles, uno que yo ya pedí las disculpas del caso por cuestiones de trabajo que no pude venir, y el último feriado del 25 de mayo, un feriado muy particular, ¿no? Estábamos acostumbrados como que cada una de las fiestas patrias, por llamarlas de algún modo, 25 de mayo, 9 de julio, se hicieran con un festejo, un festival, participaciones, no sé, distintas acciones vinculadas más que nada a juntarse y a entender que son fechas importantes en la historia de nuestro país o en el desarrollo histórico, político, económico de la Argentina. Y este último nos encontramos con una plaza muy vallada, donde no hubo expresiones, o en todo caso, las expresiones fueron solamente para un solo lugar, había que entrar a la plaza y te ponían, como nos ponen a nosotros cuando vamos a trabajar a determinados lugares, digo nosotros, hablo de mí, cuando yo voy a trabajar a hacer una presentación, hay lugares donde, de acuerdo a tu seguro de ART que vos presentaste y que sos parte del staff de los que van a trabajar, haciendo esa jornada, ese congreso, ese seminario, lo que fuere, te ponen una pulserita de un color vívido, ¿no? De un color muy fuerte para que se note que vos tenés todo en regla, todo en orden y así esa pulserita la tenés que conservar el día o los dos días que dura lo que se hace. Es fluo, bien llamativa, como para que automáticamente te identifiquen y sepan que vos sos parte del staff o sepan que vos sos parte de puntos suspensivos, porque siempre hay diferentes grupos que trabajan en frentes distintos cuando se hace un... bueno, eso mismo fue la plaza de mayo el 25 de mayo. Y uno puede pensar muchas cosas, temor a expresiones en contra del presidente, temor a que la plaza de mayo siga siendo una plaza de expresión popular. Parece que a veces lo popular tiene como un sentido peyorativo, casi orillando la mala palabra, y para mí es un error de concepto gravísimo, para todos, ¿no? Pero bueno, así fue el 25 de mayo que fue el miércoles que pasó. Y veremos este miércoles cómo lo manejamos porque, claro, uno a veces tiene compromisos asumidos y se le complica, se le complica por un tema de horario, se le complica por diferentes razones. Pero no importa, aquí estamos. El tema es que hoy estamos aquí, estamos haciendo esto que es una apuesta interesante. Julia Sánchez, que hace conmigo este programa, quien te habla, Dardo López, te da la bienvenida. Y vamos a ir desgranando un poco los temas, antes de ir a la musiquita con la que abrimos el programa. 12 grados 3 la temperatura, tiempo feo. Nuevamente volvimos a la lluvia, la llovizna, la humedad, mucha lluvia. El sábado, desde que se largó fuerte hasta prácticamente ayer domingo, en un momento que tuvimos alguna tregua, mucha la cantidad de agua caída. Tal punto que en Mar del Plata han suspendido hasta las clases por alerta y por la cantidad de agua caída. Hay alerta para algunas zonas del país y según el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener hoy una temperatura máxima de 15 grados. 12, 13 es la actual, 12 es la mínima, según el Servicio Meteorológico Nacional, para esta jornada de lunes, lunes 30, el último lunes de mayo de este 2016. 16, acuérdense que el 1 de julio, que va a ser el miércoles, de junio, perdón, arranca el segundo semestre y supuestamente vamos a salir de esta Argentina, de la desocupación, de la crisis, de los tarifazos, de los aumentos, de la inflación y vamos a pasar supuestamente, no sé, Suecia, Suiza, Finlandia, porque el segundo semestre está cargado de expectativas que a esta altura del partido y como van las cosas, dudo que alguna se cumpla. Pero bueno, a lo mejor es un pasaje mágico, ¿no? A lo mejor esta es una parte de la política que uno desconoció o no vio nunca hasta hoy. Digo, según el Servicio Meteorológico, hoy vamos a tener lluvia, aparentemente, y probabilidad de lluvias durante todo el día. Mañana martes seguirá lloviendo a la mañana con una mínima de 11 y se supone que por algún cambio, sí, porque son vientos moderados del sector oeste con ráfagas, limpiará y a la tarde vamos a tener un poco de sol, poca nubosidad y más sol. Aunque vamos a tener el martes una mañana donde en algunos de los momentos que no tengamos una probabilidad de lluvia o de chaparrones, quizá alguna resolana veamos. Pero hoy, hoy, llévate paraguas, piloto, pertrechate para la lluvia, porque según el diagrama del Servicio Meteorológico, todo el día va a estar igual. Bien, desde lo futbolístico, un tema, ¿no? Un tema que cobra resonancia, porque bueno, Marcelo Tinelli, Matías Lamens, la AFA, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser intervenida? No va a ser intervenida, va a haber elecciones. La cuestión es que San Lorenzo perdió ante Lanús, que fue el mejor equipo del torneo Transición, así se llama este torneo, que se armó en dos zonas, ¿no? Con una fecha para todos los superclásicos, o los clásicos, para llamarlos de alguna manera, porque algunos dicen superclásico, hay uno solo. Después el resto son todos clásicos. No hay superclásico, es uno solo el superclásico. El resto son clásicos. Bueno, que cada uno le da la mirada que quiere, porque eso es una apuesta interesante. Distintas miradas sobre una misma cosa, un mismo tema, un mismo tema de actualidad. Lanús terminó siendo lo que fue desde el comienzo, el mejor equipo de este torneo de Transición. Segunda estrella de torneo local para su camiseta, y si no fuera porque reservó a los titulares en el partido que perdió 2-0 contra Huracán, prácticamente terminaba invicto. Y lo dijimos alguna vez acá, incluso si no me equivoco, en el momento que lo dijimos estaba Iván, estudiante de periodismo de esta casa, Almirón, el técnico de Independiente, con esto es como que tuvo una revancha, se fue muy mal de Independiente Almirón. Almirón llegó a Lanús, habiéndose, repito, ido muy mal de Independiente, casi echado. Yo que fui a hacer algunos trabajos con alguien que sigue la campaña de Independiente, veía en los partidos que Almirón dirigía a Independiente a las personas en la trie... a hacer cola para putearlo en distintos idiomas, ¿no? Cada uno lo haría a su manera, pero para putearlo al fin. El tipo se va, sin pena ni gloria, de Independiente, y llega a Lanús, y Lanús hace una campaña brillante. Está bien, había dejado una base Barros-Squeloto, los hermanos, Gustavo y Guillermo. Sí, pero no importa, este tipo continuó con la misma línea, profundizó, asumió el riesgo de ser un fútbol ofensivo, y ahí está, 4 a 0 le ganó a San Lorenzo, no 1 a 2, que vos podés decir, bueno, fue ajuste, 4 a 0. Y se coronó campeón con un 4 a 0. Así que el tema futbolístico está puesto ahí, después, como subtítulo, Estudiantes le ganó 1 a 0 a Godoy Cruz el día sábado, y se clasificó también a la Copa Libertadores. ¿Por qué Godoy Cruz y Estudiantes, que eran los segundos en las zonas, bueno, quedaron, jugaron un partido para ver quién de los dos clasificaba a Copa Libertadores? ¿Qué más desde lo deportivo? No, desde lo futbolístico, por lo menos no mucho más. Se está jugando Roland Garros, en la semana Roland Garros dejó este saldo de algún jugador histórico como Nadal, el más ganador en esa superficie, que decidió abandonar, porque su médico se negó a volver a infiltrarlo para que pudiera jugar sin dolor. Cosa peligrosa, porque la infiltración te hace perder el parámetro del dolor, y no quiere decir que te cura la lesión. La lesión sigue y vos la agravás. Lo que no sentís es molestia. Bueno, toda una discusión que se armó cerca del fin de semana respecto del tema Nadal. Salimos de lo deportivo y nos metemos en que hoy prácticamente está en todos los diarios como tema principal. Después, la agenda tanto porteña, o sea, del gobierno nacional, en los medios porteños, es como que otra vez toma la iniciativa con esto del blanqueo. Un blanqueo cuyo megaproyecto llega hoy al Congreso. Veremos cómo se vota, cómo sale, una vez que se apruebe, si es que se aprueba, cuáles son los cambios que se van a introducir en ese megaproyecto. Yo, fiel a mi idea, nunca fui partidario de los blanqueos, será porque pago los impuestos, no tengo guita afuera, no tengo guita en negro, por lo tanto, nunca fui partidario de los blanqueos. Me molestan mucho porque creo que, por ejemplo, con el gobierno actual es una gran contradicción. Hablan de la meritocracia, por un lado, de los tipos que merecen, que está muy puesta en duda esto, con algunas medidas del gobierno, que este blanqueo, por ejemplo, va totalmente en contra de la meritocracia, porque esto de sacar y fugar la guita afuera para no pagar impuestos, para generar un déficit fiscal, porque no tienen confianza en el país, como dijo Macri, los mismos que anteriormente estaban en contra del blanqueo, hoy son ultradefensores del blanqueo. Yo nunca estoy a favor del blanqueo. Me parece que es una de las tantas formas especulativas que se da de bruces, choca con lo que es la productividad, la producción. Producir, por eso yo digo, con estas tasas de interés, hoy por hoy, con algunas cuestiones que tienen que ver con esto de poder comprar dólares y fugarlos, una cantidad impresionante. Se han caído todos los controles que había. ¿Quién va a producir más de lo que tiene que producir para vivir, si es que lo necesita, cuando la especulación está a la orden del día? O las posibilidades especulativas me dan rentabilidades superiores a producir. Bueno, esto es lo mismo. Por eso yo estoy en contra, y me parece, y lo voy a decir así, me parece muy miserable, sumamente miserable por parte del gobierno que ponga a los jubilados como punta de lanza para que se apruebe un blanqueo. Porque además el blanqueo, cuidado que hay gente que puede blanquear la plata pagando lo que tiene que pagar y no traerla al país para que produzca, puede quedar en su lugar original. Bueno, ¿será por eso que Macri presentó esta nueva declaración jurada donde de pronto blanquea fondos que no los había planteado en otras declaraciones en paraísos fiscales, que estaban en Suiza y de Suiza pasaron a Bahamas? ¿Será por eso que multiplicó en un año en 124% su patrimonio un tema gravísimo del cual no se habla? Pues fíjate que no hablan, ese tema no se toca en ningún medio. 124% en un año. Hubo medidas que tomó el gobierno de la ciudad beneficiando a ciertas zonas, una de ellas en Barracas, donde Macri es dueño de un proyecto llamado Caminito, que son los viejos edificios de Alpargata, ahí sobre la calle Patricios, que van a estar exentos de ingresos brutos y de ABL por 4 años, por ejemplo. Y que lo mandaron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando él era intendente o jefe de la ciudad de Buenos Aires y se aprobó porque no se sabía, porque no estaba en la declaración jurada eso, ese proyecto. Un escándalo, pero un escándalo que aparentemente tiene mucha protección y mucha gente que lo cubre o lo tapa. Es gravísimo lo de la declaración jurada y más con los fondos en el exterior, cuando es el jefe de un gobierno que está planteando que la plata hay que traerla adentro, hay que traerla al país porque está bien, con sus reveses, porque está diciendo, bueno, esta gente se fue, puso la plata fuera porque no confiaba en el Estado, en realidad pusieron la plata fuera porque son evasores y tienen una conducta de evadir y de eludir impuestos. Esto es algo que tenemos todos los argentinos, todos. Me reconozco también en el grupo de todos los que tenemos esta cosa de no tributar, nos duele tributar. Y algunos, por ahí, lo que intentamos es ver cómo podemos pagar menos, otros se llevan la guita afuera, causando un agujero en el déficit fiscal. Pero bueno, ahí está, todo forma parte de lo mismo, por eso me parece muy miserable. Mi mamá tiene 93 años, vive y por suerte está mejor que todos nosotros de salud. Ahora, mi mamá hace años que está esperando que le paguen la otra parte del fallo que ya tiene a favor y todavía no se lo pagan, 93 años. Esto va a llevar dos años más. Me parece muy miserable utilizar e ir y hacer una presentación tipo iglesia de los últimos días, evangélica, no en una tarima hablándole, haciéndole el presidente un reportaje a los jubilados. La verdad, mísero, mínimamente mísero me parece eso. Porque ligar un blanqueo y plantear como objetivo que es para pagarle a los jubilados es muy miserable. No encuentro otro término para definirlo. Es esto bien estudiado del marketing donde a mí no me importan un montón de cosas, yo apelo a la sensibilidad. Entonces como toco a los jubilados, a los pensionados, que son siempre uno de los sectores más sufridos conjuntamente con los desocupados o con aquellos que están en alguna situación de calle, entonces yo apelo a la sensibilidad. Pero por detrás lo que estoy metiendo es un proyecto que le va a permitir a muchos tipos que evadieron y eludieron impuestos, traer la guita o con un mínimo de plata blanquear esos fondos. Espero que haya un control, que sea solamente elusión y evasión impositiva, que no se estén blanqueando fondos de tipos que han especulado en otros rubros altamente cuestionables. Espero. Pero como de por medio está la utilización de los jubilados, lo primero que van a decir, si se imponen al blanqueo es porque ustedes no quieren a los jubilados, porque entonces nuestros jubilados se van a quedar y para papá, el mismo verso de siempre y la misma zarazazaza y sanata de toda la vida. De los que son blanco, rojo, azul, verde, colorado en la política. Siempre la misma zaraza, utilizando de escudo lo más sensible para sensibilizar a la sociedad y que se apruebe algo que en realidad lo que trae de fondo, real, es otra cuestión. Y es lavar o blanquear la guita que en algún momento se llevaron del país o que la tienen desde hace mucho tiempo en el país, o que algunos la tienen de la época en que el Estado se hizo cargo de sus deudas privadas y nunca la trajeron porque nunca produjeron, la tuvieron ahí para especular. Es terrible esto, bueno, pero es un poco el título. Y el próximo viernes, tres, ni una menos, nueva marcha, y de eso se hacen eco algunos otros diarios, porque será la segunda marcha que se hace en el marco de esta chica que aparece muerta en Bahía Blanca y algunos casos que sucedieron, ¿no? Duro, duro, porque a un año de esta primera convocatoria se vuelve a pedir el fin de la violencia contra las mujeres y esto por ahí tiene a Página 12 y a Buenos Aires Herald como los punta de lanza, ¿no? Bueno, después ahí están algunas cuestiones que tienen que ver con Cristóbal López, una carta secreta que hay con Macri, otros Cristóbal López o el amigo de Cristóbal López y seguimos con el tema Báez y seguimos con esto que hablábamos la otra vez, las presiones desde los medios hacia Casanelo y hacia los jueces, lo que tienen que hacer. Los colegas están como locos ahora, como no les dio resultado que se arrepintiera Báez, que se arrepintiera Martín Báez, ahora quieren que se arrepienta Leandro Báez, que es el otro hijo y van a seguir tratando de que se arrepienta quien sea con tal de, esto que yo te decía la otra vez, un tipo sonriente se encuentra con otro y le dice, te va muy bien, no, me va todo mal, me echaron del laburo, no tengo guita, no puedo pagar los impuestos, me van a rematar la casa, me separé de mi mujer, mis hijos no me dan ni cinco pelotillas, entonces ¿de qué te reís? y pero está Báez preso y procesado y también está procesada Cristina y cuidado que en cualquier momento cae presa, yo digo, wow, wow. Bueno, ahí está, cerca de Báez, Cristina Fernández de Kirchner y Casanelo, está esa presión permanente que meten los medios, insisto, que sobre otros temas ni se ocupan, ocultan totalmente o los tapan. Un chico que se llama Pedro Robledo que es muy mediático y que va a todos los canales a defender a ultranza lo que hace el gobierno de Cambiemos tiró algo que después fue desmentido por distintas fuentes respecto de que lo que había dicho Francisco que repitió Ebe de Bonafini no era cierto cuando en realidad fue cierto, porque ya lo dijo de otras maneras Francisco y en otros momentos, esto de que temía mucho que algunas acciones que tienen ciertos componentes de Cambiemos parezcan a lo que sucedió en el 55. Pero este chico, son de esos chicos militantes, cuando nosotros hablábamos en la cámpora decíamos, no, tratan de justificar todo, bueno, ahora estos chicos que, por supuesto que tienen otro toque, son más finos, otro lenguaje, son más cool, tienen otra forma de expresarse, pero hacen la misma militancia, ¿no? Cabeza de turco, dale que va, defendamos lo indefendible, no importa. Y por último me queda en esta recorrida rápida que hicimos por lo que tienen más o menos todos los diarios, lo dicho por la gobernadora de la provincia que dijo, la pobreza no empezó el 10 de diciembre, no, tiene mucha razón la gobernadora de la provincia, no empezó el 10 de diciembre. Ahora, se profundizó y empeoró el cuadro a partir del 10 de diciembre y de las distintas medidas de este gobierno. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Una cosa es la herencia y otra cosa son las improvisaciones que se han hecho en las medidas que se han tomado y otras que no son improvisaciones, sino medidas muy bien pensadas y consensuadas en función de favorecer al sector que favorece este tipo de políticas o un gobierno de este signo político o de esta inclinación política. Si no, miramos para otro lado, porque es la otra lectura. Esto no es que estamos tratando de... Porque, mirá vos, cómo son las contradicciones, ¿no? González Fraga dijo que, qué bueno, que habíamos vivido en una burbuja, ¿no? Que se había tratado de beneficiar a esas clases haciéndole creer a los trabajadores, a los obreros medios, a los trabajadores medios, que les habían hecho creer que se podían comprar un auto, que podían comprar dólares, que podían viajar al exterior, en clara alusión a cuál es el sesgo político de este gobierno. Lo dijo, en su momento, lo dijo Aranguren, si no podés pagar la luz, no pagues. Con algo que te permite colegir inmediatamente, bueno, si no podés comprar pan, no lo compres, si no podés pagar el alquiler, no alquiles, viví en la calle, si no podés mandar a tus hijos al colegio, no los mandes, porque es caro. También lo había dicho Dietrich en su momento, cuando intentó justificar, porque como ellos tienen, nunca tuvieron problemas y están en un plano económico totalmente distinto, nunca vivieron aprietes. Entonces dijo, el aumento de transporte, ¿qué son? Dos pizzas grandes. Sin saber que hay mucha gente que compra la harina y compra todos los ingredientes, porque no puede comprar ni siquiera una pizza grande en una pizzería. Después la grasita militante. Y tantísimas cuestiones que hacen al discurso que no es que se les escapa, les salió, era un momento de calentura. Tiene que ver con una dirección. En todo caso, lo de González Fraga fue un elogio al gobierno anterior, porque es esto que tiene que ver con algo muy común que se conoce, que ya te lo voy a decir porque a veces me olvido, que tiene que ver con la movilidad social ascendente. Esto de, en lugar de beneficiar a los que más tienen para que cada vez estén más alejados de los que menos tienen, es hacer una movilidad social ascendente para que la cosa trate de equilibrarse lo más que se pueda. Nunca se equilibrará del todo, pero la ecuanimidad por lo menos se busca. Bueno, para González Fraga es una fiesta. Para el gobierno anterior fue la movilidad social ascendente que también hace a la meritocracia. O sea, para González Fraga el tipo que es obrero, trabajador, clase media, como puede ser uno, que labura y lucha para tener un autito, una casa, vive en una burbuja porque nunca lo tendrá. Porque el objetivo es de ciertas políticas, ideológicamente hablando, que nunca lo tengan. Siempre va a estar el que tenga y merece tener y el que no tenga porque no merece tener. Merece trabajar, merece esforzarse, pero no tener. Bueno, más o menos los temitas. 8.56 minutos. Vamos a ir a la primera música de la mañana en esto que es una apuesta interesante por conexión abierta. Y, a ver, me gustaría... Ahí está, esta es una muy linda versión para empezar la mañana, tranquilos. También está Catupecu Machu, pero con Catupecu por ahí te despierto un poco más. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a dos de los integrantes de ese cerujirán, el bajista Pedro Aznar, el guitarrista David León, haciendo esta versión tan linda de Seminare? Estás escuchando una apuesta interesante. Quiero ver, quiero entrar, Nena, nadie te va a hacer mal excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás, no hay pocas? ¿Dónde estás? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres algo. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres paz. Es que nunca comprenderás. Un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. Si pudieras olvidar tu mente, que tu corazón diría que sí. Bardo López está en Radio Conexión Abierta. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Sación, uh, muy lejos del sol que quema de amor. Uh, muy lejos del sol que quema de amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El himno en vivo. El himno en vivo, empezando la música de una apuesta interesante, hoy lunes, 30, último lunes del mes de mayo. Ahí estaban David Lebon y Pedro Aznar. Pedro Aznar, David Lebon, dos de los grandes cuatro que formaron esa mítica agrupación llamada Cerugirán. Seminare, el comienzo musical, y a las nueve y un minuto, con 12 grados 3 de temperatura, una máxima que rondará los 15 grados, con una jornada con lluvia intermitente, garúa, más fuerte, menos fuerte, pero toda igual, tristemente. Y muy húmeda, con mucha humedad. Vamos a los títulos de los diarios. Acá estoy leyendo la tapa del diario Clarín, que tiene en la parte superior dos títulos. Reina sin corona por ser mamá, concurso de belleza, le sacaron el título, pero quieren dar marcha atrás. Fue en Neuquén. No sabía que era condición sine qua non no ser mamá para presentarse a un concurso de belleza, pero bueno, parece que sí. Ahí el desinformado soy yo. Tras la Copa América, la selección llegó a San José, Estados Unidos. Messi se repone y se sumará al plantel dos días antes del debut ante Chile, ¿no? Este título que tiene que ver con la selección en el fútbol y este centenario de la Copa América, más allá del título principal de Clarín que tiene a Lanús campeón con lujos, fútbol y goles. Digo, lo de la selección lo que está mostrando es hasta qué punto... Yo sé que los partidos son todos provechosos. Uno puede jugar con rivales más débiles y siempre jugar no es lo mismo que entrenar sin tener un equipo enfrente porque siempre es un escollo y es una forma de trabajar tácticamente esto de medirse con otros rivales. Ahora, en el caso de la selección, lo que pasó el otro día ante Honduras, ponen tela de juicio si estos partidos tan cerquita del comienzo de una Copa América como la que comenzará con Argentina el próximo lunes, tiene sentido porque este rodillazo que ligó Messi no en una infracción sino primero lo voltearon cuando estaba cayendo un jugador que intentó saltarlo le pegó un rodillazo muy fuerte en la sola lumbar. Digo, ¿tiene sentido lesionar jugadores importantes en un encuentro que no aportó absolutamente nada? Bueno, sería una linda discusión, ¿no? Más de los títulos de Clarín, el principal está con Lanús, por ejemplo, agrega a ese título principal perfil del DT, la gran revanche de Almirón, festejó tras un mal paso en Independiente, esto lo comentamos nosotros cuando arrancamos el programa. Cuatro son los títulos profesionales de Lanús con el de ayer, dos locales y dos internacionales. Bien, mirando la tapa de Clarín sobre la margen derecha, pusieron en duda los dichos de Bonafini sobre el Papa, Monseñor Casareto dijo que ella no es la persona indicada para hablarle al Papa sobre el país y un funcionario del PRO desmintió la frase que Bonafini le atribuyó. Bueno, de esto también hablábamos de este chico muy mediático que sale a justificar todo lo del gobierno. Me extraña lo de Casareto, ¿no? Porque la verdad que Casareto sabe que mientras muchos, incluso de la iglesia, estábamos abajo de la cama con mucho miedo, las únicas que se animaban a hacerle frente a la dictadura fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Me llama mucho la atención, ¿no? Muchos que teníamos que tener lo que no tuvimos, hoy muy libres de cuerpo hablamos sobre aquellos que tuvieron lo que no tienen y nosotros debimos tener. No sé si es claro lo que quiero decir, pero me llama la atención. La verdad me llama la atención. Me llama la atención de Casareto. Pero bueno, no porque yo lo sublime a Casareto, ¿no? Porque en todo caso, él manejó Cáritas y todo, y yo no estoy muy a favor de esto del dar. Porque cuando cuestionamos el dar de un Estado a quien no tiene, también cuestionemos el dar de la iglesia, la sociedad de beneficencia para quien no tiene. ¿Por qué no buscamos una política que en lugar de dar, de hacer beneficencia, en realidad haga justicia con esa gente? Y le dé trabajo, y les dé posibilidades, y logremos esa movilidad social ascendente que tanto criticó González Fraga. Pero bueno, son formas de mirar y de pensar las cosas. Tema del día. Se conocen dos inmuebles más vendidos a Baez por los Kirchner. Figuran en un listado de 73 propiedades de Austral Construcciones. Bueno, Clarín todos los días en tapa tiene algo nuevo respecto de este caso y una presión al juez Sebastián Casanelo. Algo que yo hasta ahora no vi, ¿no? Porque incluso hay por ahí entre los títulos algunas remociones que se quieren hacer desde el gobierno, más allá de apurar los pliegues de la Corte. Y esto que hablaba de la República y de no meterse en determinados poderes, indudablemente sirve, es muy lindo para el discurso preelectoral. Pero después, cuando cada uno es gobierno, hace exactamente lo mismo que hizo el que se fue. Bueno, por carta Cristóbal López advirtió a Macri que podría dejar a 15.000 personas sin empleo. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que sucedieron, con algunas renovaciones que no se dieron en bingos y salas de juego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con algunas limitaciones. Veremos qué es lo que pasa. Golpe terrorista en Irak, en la final de la Champions, ametrallaron a quienes veían el partido en una peña del Real de Madrid. 13 muertos y 25 heridos. Qué bárbaro, ¿no? Y a todo esto, también estos terroristas no tienen, estos terrorismo no tienen nada que ver, pero yo me olvidaba un temita. Visita histórica de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos a Japón, a Hiroshima y Nagasaki, donde cayeron las bombas atómicas. ¿No? Porque Nixon y Carter estuvieron uno antes de ser presidente y el otro después de haber sido presidente. En ejercicio es el primero en la historia Barack Obama. Ahora, qué soberbia, ¿no? Qué imperio, qué actitud imperial que tanto critica Estados Unidos ir y decir yo no, Estados Unidos no va a pedir perdón y no pide perdón. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Jatán que fue el que definió la bomba atómica, ¿no? Y el encuentro de estos dos personajes. Eso es literatura y es ficción basada en la realidad. Ahora, esta realidad también fue bastante de ficción porque decepcionó, a mí por lo menos me decepcionó. Siempre me pregunto, ¿en los discursos se escuchan los presidentes? Cuando Obama dice tenemos que reducir las armas nucleares, digo, se escucha porque Estados Unidos crece en armamento nuclear. Se escucha cuando dice tenemos que tratar de que haya menos conflicto y todo. Se escucha porque Estados Unidos es el principal proveedor de armas y ese Producto Bruto Interno se mantiene gracias a eso, a la producción de armas, a la venta de armas y a la generación de conflictos. Hoy no bombardea Japón, pero bombardea otras zonas, Siria, Irak, Irán. Qué terrible, ¿no? Qué contradicción que muchos ni siquiera, ni siquiera... No, yo no creo que la notan. Se nota la contradicción, se deja de lado porque con tal de aplaudir a Estados Unidos son capaces de justificar cualquier cosa de Estados Unidos. Vergonzoso, a mí me pareció otra cosa muy vergonzosa que me había olvidado. Bueno, un prófugo engañó y estranguló a una nena de 12 años. Esto tiene que ver con el título a pie de tapa de Clarín. Es lo que sucedió, si no me equivoco, en Bahía Blanca. Tenía un pedido de captura desde 2014. Creen que usó un perfil falso de Facebook para armar un encuentro. Fue, repito, en Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, el acusado está detenido. El tema es que a pocos días, el próximo viernes será, ni una menos, sigue esta violencia contra las mujeres. Estos casos de femicidio que hay también. Si querés leer un libro de los primeros que no tenían la repercusión que hoy tienen estos casos, de Selva Almada se llama Chicas Muertas. Son tres casos. Uno sucedió en Chaco, si no me equivoco, otro sucedió en Santa Fe y otro en Córdoba. Y ahí Selva Almada realiza una descripción con algunas cosas que no sé si son de ficción, noveladas o qué, pero es muy bueno el libro. Chicas Muertas. Tiene que ver con esto que va a suceder el viernes 3 en la segunda marcha, ni una menos. Bueno, leímos los títulos de etapa de Clarín. Vamos rapidito a los títulos de etapa de La Nación. En la parte superior, el más odiado de Hollywood, Avi Arad, polémico creador de films con superhéroes, llega a Netflix, que es esto que a veces uno cuando aparece en todos estos lugares de películas y series que uno puede ver y que paga muy poquito, ¿hasta cuándo algunas versiones de lo que ya conoce, el cine? ¿Cómo se irá reacomodando todo? Se pregunta. Bueno, negocios, el turismo, despega con inversiones, hoteles y aerolíneas, desembolsan 22 millones para reactivar el sector. Acá hay un tema muy grave en el sur de nuestro país con esta brutalidad que fue el tarifazo. Hay lugares que les ha venido el 1.000, 1.200%. Y después va el ministro y dice, bueno, vamos a poner un tope del 400. Y la gente se pregunta, ¿cuál fue el parámetro de costos que se usó para hacer el tarifazo? Una locura. Improvisación. Pura improvisación. O nunca nos olvidemos que este es el gobierno de muchos CEOs que están tomando medidas que favorecen bastante a esas empresas o sectores a los cuales pertenecieron. Pero esa es una locuración mía, netamente mía. A lo mejor soy un loco y estoy mirando lo que no existe. Confiado el gobierno apura la votación para completar la corte. Este es el título principal de tapa del diario La Nación. El oficialismo pidió una sesión especial en el Senado para tratar los piegos de Rosati y Rosenkranz. Será el 15 de junio. Cree que ya tiene los votos necesarios. Un tribunal que se verá obligado a bajar el perfil. Bien. Macri en busca de una urgente tregua con Carrió. Esto lo escribe Carlos Pañi en la tapa de Clarín. Lanús campeón. Avanza una temida auditoría del ANSES. Pequeños satélites argentinos en órbita. Indignación y violencia tras el asesinato de Micaela. Qué raro esto, ¿no? Diseñados en el país. Fueron lanzados anoche al espacio que se usarán para monitorear campos. Mirá vos. Y ARSAT se la está en algún aspecto desmantelando. Y qué casualidad que ARSAT va el yerno del ministro de comunicaciones, de AWAD. ¿No? Que fue con una intención clara de anular la ley de medios y dictaminar piedra libre. Como es lo que están haciendo cuando no tenés, cuando estás acéfalo jurídicamente hablando. Como estuvieron los medios y están los medios. Por eso Clarín pudo comprar telefonía, telefonía fija, móvil. Bueno, qué casualidad esto, ¿no? Que hablen de esto y no hablen de lo que está sucediendo con uno de los pocos países que construía satélites para ser lanzados al espacio satélites de comunicación, digo. Bueno, pero ¿será que se tapa una realidad con otra? Porque esto es cierto, pero es una manipulación informativa. Porque hay otras realidades que no se muestran en esto que publica La Nación. Loren Gabó, con lo digital damos más ganas de ir al museo. Google, sale de la conquista del mundo cultural con nueva tecnología que permite tener todo el arte al alcance de un clic. Muy bien. San Felice, otra vez bajo sospecha, socio de Máximo Kirchner y Cristóbal López, lo acusan de lavado. Uno de los últimos títulos del diario La Nación. Clarín, La Nación, pasaron por una apuesta interesante, 9-14 minutos, 12 grados 3 la temperatura. Y vamos a escuchar un poquitito de folclore. A ver, y hay algunas cosas lindas que uno puede escuchar en folclore, pero me voy a inclinar por esta. Yo te conté el lunes que cerramos con Facundo Cabral que fui a buscar a Facundo Cabral porque en realidad a quien estaba escuchando era a Jorge Cafrune. Bueno, de eso se trata. Vamos a escuchar esto que algunos lo llaman río de los pájaros al tema. Otros le ponen directamente el Uruguay no es un río. Lo que no van a poder denominar de otra manera es a un tipo grande, grande de grande, como fue Jorge Cafrune en nuestro folclore. Y esto es lo que te ofrecemos ahora musicalmente hablando. Enseguida volvemos con una apuesta interesante. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino con sabor a miel es ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperar que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. Morenita la bandera, biguacita de la costa, arrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina, chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. Dardo López está en Radio Conexión Abierta. Arrancamos hoy escuchando a Anito Mestre, no, bien, no, Anito no, comenzamos escuchando a David Lebón y a Pedro Aznar con Seminare, ahora fuimos con Jorge Cafrune y este río de los pájaros, o el Uruguay no es un río, y en un ratito nada más seguro que vamos a estar con algo de soda estéreo. Pero pasamos de las tapas de Clarín y La Nación a página 12, parte superior de la tapa, energía cara para las cooperativas, empresas recuperadas que emplean a más de 15.000 personas en situación crítica por los tarifazos de luz y gas. Esto, que no es el título principal, es un título inquietante, es más, en el día de ayer hubo un artículo de Alfredo Zayat donde justamente da la nómina de las diferentes empresas y la cantidad de despidos que se dieron incluso después del anuncio del veto de la ley antidespidos y del compromiso de los empresarios de no despedir. Es interesante para tener una magnitud, porque si no esto es como uno lo ve, así como aparecen estos chicos que antes era la cámpora la que iba a los distintos programas y negaba, ahora van estos chicos que son los militantes del PRO que están en todos los programas tratando de defender todo y de negar todo, ¿no? El Papa no dijo lo que dijo, no hay despidos, al contrario, se crearon nuevos puestos de empleo, no hay crisis, nuevo tarifazo, bueno, ahí está, energía cara para las cooperativas. Un golpe muy duro para las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, para las cooperativas, para el sur de nuestro país, el aumento no solamente de la energía, sino del gas. Ahí está en Líbero el suplemento que trae los lunes, perdón, página 12, está el triunfo de Lanús 4-0, nuevo campeón del fútbol argentino de este torneo previo a lo que serán las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber elecciones en la AFA? ¿Se va a intervenir? Porque me parece que desde el gobierno, insisto, con esta política preelectoral de tener un discurso de no inmiscuirse en las cuestiones internas ni de la justicia de los diferentes poderes, ni de, no sé, asociaciones, fundaciones, parece que no les gusta mucho que vayan a elecciones y que Moyano sea prácticamente el ganador y presidente de la AFA. Por lo tanto, automáticamente utilizó o buscó que desde la justicia se amenazara con la intervención de la AFA. ¿Qué pasará? ¿Se intervendrá? ¿Habrá Superliga? ¿No habrá Superliga? ¿Será quien más le conviene al gobierno que puede ir por el lado de Tinelli, quien presida la AFA? ¿O pondrán un presidente que venga de arriba como se quería ya cuando se suspendió esa votación vergonzosa donde 75 miembros salieron 38 a 38? Una cosa, solamente esa matemática funciona en la AFA. Y en algunos lugares políticos también. O otros ámbitos políticos. Porque la AFA es un lugar político, no te quepa ninguna duda. Bien, título principal de Página 12, el mismo día, el mismo grito, el mismo lugar. Después de 286 femicidios registrados en 2015 y 66, en lo que va de 2016, el próximo viernes, justo un año después de la histórica convocatoria de Ni Una Menos, volverá a Plaza Congreso el reclamo por el fin de la violencia contra las mujeres. Las concentraciones que suman la consigna, vivas, nos queremos, se multiplicarán en las principales ciudades de todo el país. Bueno, y escriben algunas de las que son convocantes, ¿no? Mariana Carvajal, Susana Chiarotti de Boero, Estela Díaz y Diana Mafía. Bien, después está el pirulito de etapa de Página 12, LGTB, así se titula, Apuntes sobre los vallados, esto lo escribe Eduardo Aliberti. También está Mempo Yardinelli con la gran depresión. Darío Pignotti entrevista al defensor de Dilma, José Eduardo Cardoso, ex ministro de Justicia. El juicio a Dilma es para encubrir el golpe. Esto tiene que ver con la situación en Brasil, situación muy particular en la que no reaccionó, salvo Evo, Correa y algunos que ya no son presidentes latinoamericanos, respecto de esto que es un golpe encubierto, ¿no? O sea, un gobierno que la mayoría del gabinete tienen causas por corrupción, algunos están procesados, son tipos que por una cuestión de contabilidad interna del gobierno, más que por otra cosa le hicieron juicio político a una presidenta. Pero cosas que pasan en Latinoamérica y de las cuales nadie se sorprende, eso a mí me pone más alerta todavía, ¿no? Lo mismo que acá. Tanta preocupación por un montón de cosas y una declaración jurada vergonzosa y alarmante no la ves en los títulos de ningún diario. O, como dije hoy, esta cosa mínimamente miserable de poner como escudo a los jubilados para probar un blanqueo, la verdad que es triste. Yo no soy partidario de los blanqueos, ni de este, ni del anterior, ni de ninguno. Pero digo, poner como punta de lanza a los jubilados para hacer semejante bestialidad, porque un blanqueo es todo lo que hoy tenemos como déficit fiscal y la guita que faltaría para hacer un montón de cosas está fuera del país, en ilusión impositiva y en evasión. Bueno, últimos dos títulos de Página 12. El asalto al poder en Brasil, eso escribe Emir Sader, periodista y pensador brasileño muy interesante. Compartas o no su punto de vista, es interesante para leer. Y Pesadillas del placero por Juan Sasturain, otro de los grandes periodistas que yo siempre recomiendo leer. Bien, rapidito a las 9.25 minutos, pasamos por los populares. Primero crónica, bueno, lanús, tapa, todo. Después dolor e indignación por el asesinato de Micael y las marchas que se están dando en Bahía Blanca. Se calienta el rating, vuelve showmatch. Me olvidaba, con razón, yo anoche no pude dormir. Vuelve showmatch. ¿Qué lo parió? Yo sabía que me estaba olvidando de algo importantísimo que iba a pasar en la vida de los argentinos que tienen muy poco por preocuparse en la vuelta de showmatch. Mirá vos. Bueno, ahí está. Vuelve, vuelve. Así que no te lo podés perder. Si está en la mesa de todos los argentinos. No importa. Te echaron del laburo, no importa. Mirá, te va a alegrar la vida. Alegría, paz, felicidad. Estemos juntos, dialoguemos, aunque no tengamos nada que decir. Es la nueva Argentina evangélica, budista. Digamos, tiene una cosa budista auspiciada por Molinex y la Minipimer, porque la pasaron 10 veces. Pero para el caso, brutal pelea con Trágico Saldo, un muerto, la víctima es un joven de 29 años, te dicen solamente eso, para que vayas al interior de Crónica y veas. Subió sin jugar, se le dio al viejo y querido por venir, que, bueno, pudo subir de la D a la C. Por eso ponen, se le dio al viejo por venir. Bueno, eso es Crónica. Vamos a popular y también, y por supuesto, levanta el telón esta noche, Marcelo Tinelli. Oreiro le puso punto final al film sobre Gilda, a las discusiones que había, el tema de Micaela, y lo bailó por un título. Esto tiene que ver con lo de Lanús, que ganó la selección, que ya está en Estados Unidos, el porbe sin jugar, que ascendió a la C, y Fineschi, que es un corredor de TC2000, que ganó el Super TC2000 en el Oscar Cavallero. Bien, página 12 y los dos populares, tanto Crónica como Diario Popular. 9, 27 minutos, 12 grados, 3 la temperatura. Ahora sí, soda estéreo. Hablábamos recién de Natalia Oreiro, con el tema sobre Gilda, la discusión que se dio sobre su papel, emulando a Gilda en un film. Bueno, la Oreiro fue la protagonista de una tira televisiva, que tuvo como fondo musical, a Soda Estéreo, y este tema, entre caníbales. Una eternidad y no lo dejé deslizar en recuerdos quietos ni en balas pasantes que matan. Ah, tome de mí, tome de mi carne. Ah, en mi caníbales. Ah, tómate el tiempo en desmenuzarme. Ah, entre caníbales. Ah, entre caníbales. Ah, entre caníbales. Ah, entre caníbales. El dolor es lo enorme y no lo sentirás hasta el fin. Mientras te muevas. Mientras te muevas lento hija de ese nombre que mata. Ah, come de mí, come de mi carne. Ah, come de mi carne. Ah, entre caníbales. Ah, tómate el tiempo en desmenuzarte. Ah, entre caníbales. Bardo López está en Radio Conexión Abierta. Bardo López está en Radio Conexión Abierta. Bueno, ahí estaban Alberti, Bocio y Cerati haciendo entre caníbales este tema que fue parte de una tira televisiva que produjo Campanella, Juan José Campanella, llamado Entre Caníbales justamente, por eso utilizaron este tema de soda estéreo. Estaba mirando a las 9.31 minutos con 12 grados 3 de temperatura y una máxima que rondará los 15 grados. Estaba mirando esto que yo ya lo conocía porque soy de la zona, yo nací y vivo en Berazategui. Es vergonzoso lo que pasó en estos tres cantres principalmente en abril, ¿no? La manera en que los tipos a todo un ejército de vigilancia privada los engañaron, la forma en que robaron y huyeron, lo cual pone en duda muchísimas cosas. Si ahí que supuestamente hay plata y hay todo, no podés tener seguridad, ¿dónde entonces? ¿Es un problema de algún gobierno en particular o es un problema de todos o es un problema económico o es un problema...? No lo entiendo, no lo entiendo porque también los tipos que entraron ahí no son rateros, ¿no? Andaban en una Ram 4, esas que son enormes, camionetas, bueno. Pero estaba mirando porque la verdad que es terrible, terrible, terrible. Ni me quiero imaginar las expensas que pagan en abril y en otros cantres que también robaron. Y sin embargo los tipos se escaparon y supuestamente están prófugos, ¿no? Es algo de película, verdaderamente de película. Los económicos diarios, el cronista, por ejemplo. Las medidas que impulsa el gobierno para cambiar el humor social, ¿no? El plan de pago a jubilados puede sumar a la economía 24.000 millones de pesos en 2016. La ANSES tendrá la llave para vender acciones de empresas. Esto por un lado lo negaron en algún momento desde el gobierno. Por eso apuntaron al blanqueo, porque planteaban que la ANSES no quiere desprenderse de esas acciones. Esto para mí también es una presión. De la misma manera que uno ve la presión del periodismo, de los distintos medios, al juez Sebastián Casanelo y al cambio de algunos jueces y al arrepentimiento de algunos testigos. Esto también es una presión. Porque es una presión, ya que quieren que la ANSES venda, y a precio muy económico, acciones que tienen. No quieren al Estado, ni a ninguna dependencia del Estado metido en alguna empresa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los tributaristas miran con desconfianza el regreso del impuesto a la herencia. Me encanta, ¿no? Porque no miran con desconfianza el blanqueo. Miran con desconfianza el impuesto a la herencia. Porque supuestamente con el blanqueo lo que harían sería aumentar el mínimo del impuesto a los bienes personales, pero eliminarían en gran medida ese impuesto para pasar a otro que sea directamente a la herencia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Macri busca que la suba de jubilatoria acelere el consumo ahora y sume votos en 2017. Bueno, ningún comentario. La City apuesta a que suba gradual, a una suba gradual en los bonos, y que esto baje el costo de endeudamiento. Bien, acá lo tenemos al CEO global de Unilever. Mirá vos, Paul Polman. Ahora hay una visión más positiva de la Argentina en el mundo. Esto que decimos siempre de este programa, ¿no? Qué maravilla esto de estar otra vez inserto en un mundo, en guerra, con quilombo, con recesión, que quiere vender y no quiere comprar, lleno de corrupción. Qué maravilla. Qué maravilla. La verdad. Y además, un gobierno con políticas que, claro, como el CEO global de Unilever no va a decir que estamos contentos, si les han dado todo, les han puesto las mejores medidas en función de sus ganancias o rentabilidades. Qué bárbaro. Cristina buscará sacar a Casanelo de la causa por la ruta del dinero K. Me parece que más que Cristina, la presión sobre Casanelo viene por otro lado, ¿no? Viene de varios medios, porque no solamente Casanelo tiene el caso de la ruta del dinero K, como se la conoce popularmente, o de Lázaro Báez, para ser más específico. También tiene los Panama Papers y también tiene el tema de Costa Salguero. Y en esos dos metió el dedito donde a muchos no le gusta o le duele. Macri parece más pragmático que Néstor y Cristina, otro de los títulos del cronista. Se agravó el paro petrolero en el sur y puede escasear el combustible. Y Sarney reveló que Lula se arrepintió de designar a Dilma como sucesora. Y por otro lado, Cristóbal López puso en venta el dulce de leche, la salamandra. Mirá vos. Qué rico el dulce de leche hablando de esto un poco, ¿no? Qué rico cuando... Un poquitito en una buena media luna cuando tomás el café con leche. Bien, ámbito financiero. El segundo. Y uno siempre tiene... Uno es un gordo con arrepentimiento y con culpa, pero siempre lo es. Tiene alma de gustarle. Y si lo más rico es todo eso. ¿Qué te parece? Bueno, ámbito financiero. Santa Cruz y Chubut ya pierden 2 millones de dólares por la huelga petrolera que paralizan la producción de YPF. Emergencia migratoria en el Mediterráneo. Murieron 700 personas en una sola semana. Esto está en la parte superior de ámbito financiero. Qué poco... Insisto con esto. Qué poco valor. Vos fijate que estamos hablando de guita, de blanqueo, de millones que hay en el exterior. Señor, son títulos secundarios. 700 tipos que mueren entre los refugiados. Una bomba que cae. Obama que va y no pide perdón por Hiroshima y Nagasaki. 140.000 muertos en Hiroshima. 60.000 aproximadamente en Nagasaki. Qué poco vale la vida humana. Yo creo que si la vida de cada uno de nosotros cotizar en bolsa sería de las acciones de menor valor, el más bajo. Estamos tan capitalizados, estamos tan hipnotizados por la rentabilidad del dólar y la que se te ocurra decir que la vida humana sería la acción que menos cotizaría en bolsa hoy por hoy. Y ya lo vemos. Con la cantidad de muertos todos los días. Mueren, mueren, mueren. Si no es femicidio, es por una bomba que le falló al tipo las coordenadas. Y no importa. Cayó y mató gente. No importa. No importa. Sobra gente en el mundo. Sobran personas. Y justamente esto es lo que me preocupa cuando hay definiciones como las de Durán Barba, como las de Aranguren, ¿no? Bueno, si no podés no consumas. Esto de el que puede que haga y el que no puede que no haga nada. Son definiciones donde el mundo está planteando vayamos a aquellos que puedan hacer más guita. La mayor concentración de plata y el resto sobra. Es duro, es duro. Pero bueno, daría la sensación que hay un pensamiento único bastante generalizado. Envían blanqueo al Congreso el trámite exprés. Pago de la deuda a jubilados obliga a levantar las manos. Insisto con esto. Yo no estoy a favor de ningún blanqueo, ni del anterior ni de este. Y me parece muy miserable que se utilice a los jubilados. Que se los ponga como escudo para que se trate un blanqueo. Que se tome algo que saben que a las personas desde la sensibilidad les hace flaquear para aprobar una medida que está escondiendo algo mucho más grosero. Que es un blanqueo de toda la guita que está afuera. Anda a saber por qué motivos. Por lo menos elusión y evasión las principales. Bueno, el gobierno apura la redacción definitiva del proyecto. El jueves arrancará el debate en un plenario de comisiones. Y el gobierno está seguro de contar con los votos para aprobar la ley en diputados dentro de 15 días. El Banco Central que se andará fuerte a sostener el precio del dólar. Griesa dejó firme el pago a los buitres. ¡Qué maravilla! Muy bien, así me gusta que seamos obedientes y que cumplamos con nuestros jefes. El Papa siempre activo. Cacerolazos contra Maduro. Charlas de quincho. Un clásico ya de lo que es ámbito financiero. Milagro en Wall Street. La Reserva Federal Acecha y la Bolsa Vuela. VAES Casanelo prepara un segundo procesamiento. Y otra semana sin clases en Santa Cruz por paro salvaje. Hoy tampoco hay clases en Mar del Plata, pero por otra cuestión. Que tiene que ver con el clima. La cantidad de agua caída y la que se supone va a caer porque hay una alerta en la zona de Mar del Plata. 9, 40 minutos. 12 grados 3 la temperatura. En un ratito estamos con VAE ya cerrando también nuestro programa. Pero me gustaría escuchar ahora... Mira, me voy a volcar por esto porque estaban los chalchaleros con los nocheros haciendo Angélica, que fue un tema, un poco el tema emblemático de los nocheros en su momento. Pero me voy a ir para el lado de Jorge Rojas, uno de los ex integrantes de los nocheros, que tomó un tema de Argentino Luna, que a su manera, con su folclore surero, Argentino Luna planteaba, mire qué lindo es mi país paisano. Bueno, Jorge Rojas hizo una versión muy particular y esto es lo que ahora te proponemos en Una Apuesta Interesante. Estás escuchando Una Apuesta Interesante. Miren qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra curando el maíz. Miren qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Miren qué lindo es mi país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si le han vendido una postal de afuera, miren primero lo que tiene aquí. Miren qué lindo es mi país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Miren qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Miren qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Miren qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Mira que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra curando el maíz Mira que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Mira que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí Mira que lindo es mi país paisano, cuando lo conozca me dirá que si Mira que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra curando el maíz Mira que lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Que lindo Jorge Rojas con el grupo que lo acompaña habitualmente bien festivalero El ex nochero que a veces es él con el grupo que lo acompaña y a veces directamente sale caratulado como los rojas Y ahí cantan algunos de los músicos que lo acompañan que cantan muy lindo por otra parte Mire que lindo es mi país paisano, un tema de Argentino Luna hecho por Jorge Rojas en esto que es el fall rock Dentro de una apuesta interesante Antes de ir a BAE, a BAE Negocios Me olvidaba, el otro día escuchaba al hijo de Humberto Volando Humberto Volando fue un dirigente muy importante del campo en su momento Que planteaba la crisis de la industria de la leche Y que él decía cuando hablan del campo y las ventajas al campo El campo es muy amplio Las ventajas que se dieron con las retenciones y con el aumento del dólar Benefició a un sector, pero que no es todo el campo No benefició a la agricultura familiar y tampoco a la leche La leche tuvo, tiene un tema muy importante Inclusive él planteaba, hay empresas grandes, fuertes Que no son algunas nacionales y que están pensando seriamente su continuidad Por lo que pagan el litro de leche y por lo que significa Después ir a comprar la leche a la góndola Que uno ve las diferencias brutales, abismales Bueno, dice que hay hasta grandes empresas no nacionales En riesgo, que aumentó el precio al productor Pero el subsidio fue de 0,50 centavos Al productor, que lo que está pidiendo es Más dinero por el litro de leche Pero además una participación en el precio de góndola Insisto, cuando uno habla del campo Habla de una parte del campo Y en todo caso habla de aquellos que son Las grandes concentraciones económicas del campo Ni de la agricultura familiar Ni de todos estos que son los tamberos De la cuenca láctea de la Argentina Donde está Villa María, Sunchales, Rafaela Incluso esta cuenca se amplió Hubo muchos que se animaron a producir leche En otros lugares donde se suponía Que la pastura no era tan buena Que los campos no eran buenos para la producción Sin embargo, se abrió la cuenca Y sin embargo, por el mísero precio del litro de leche Comparado con lo que después te cobran Un litro de leche en góndola Muchas empresas se ven en dificultades Mucho pyme se ve en dificultades Como le pasa a pymes de tantos sectores Bueno, era un tema que lo quería charlar con vos Según BAE, negocios Trump cuestionó a Mitt Rumi Y se pelea con el partido republicano Bueno La verdad Nos tendría que preocupar Trump Porque si llega a ser presidente de los Estados Unidos Agarrate Catalina que vamos a galopar El gobierno A ese mundo nos queremos unir nosotros A ese mundo que casi ganan los neonazes Está todo bárbaro Está todo genial En lugar de hacer un bloque sólido, fuerte, importante En Latinoamérica Con un mercado de un montón de millones de habitantes Que pueda competir con otro mercado No, rompamos en mil pedazos Flexibilicemos el Mercosur Que es esta gran política De cambiemos con el nuevo gobierno brasileño ¿Qué significa flexibilizar el Mercosur? Y significa prácticamente empezar a firmar De a poquito el certificado de defunción del Mercosur Bueno Algunos dirán Pero nunca funcionó, macho Pero el Mercosur fue una ilusión No lo sé Era algo Era el principio de algo Y el UNASUR también era el principio de algo Ahora ya no existe prácticamente ninguno de los dos Y volvemos a ser países Totalmente egoístas Encerrados en nuestras economías Que no podemos competir con nadie En cambio como mercado único Con autonomía de los bancos centrales Y alguna vez con una moneda de cambio Podríamos ser una gran competencia Para el resto del mundo Porque tenemos agua Y tenemos morfi Cosa que le falta a la mayoría del mundo Pero bueno Le cuesta Es como que nos cuesta ¿No? Porque nosotros ¿Qué tenemos que ver nosotros con Bolivia? Nosotros tenemos más que ver con Francia Esa historia estúpida Europeizante del argentino Que la verdad Es patética Es patética Pero es de toda la vida Tristemente Bueno El gobierno pide rápido tratamiento del blanqueo Y el pago a jubilados Vivir tras las rejas Sobrepoblación y violencia en las cárceles ¿Qué más? En el mercado especulan con un boom bursátil Que reviva el Merval Todo es posible De acuerdo a como esté dirigida La política en los 90 El Merval iba fantástico Al país le iba pésimo Pero el Merval le iba bárbaro La actual triada macroeconómica básica Y después Esto lo firma Eduardo Curia Que es una nota editorial También los militares se beneficiarán Con la política de regularización Mira vos Qué lindo Lo anunciará mañana el presidente Wall Street Cree que se venderán acciones Del FGS Bueno Las textiles Que encienden el arma Por el crecimiento de las importaciones Ojo con este tema Las pymes que van a la justicia Para bloquear el tarifazo Ojo con este tema Y sigue la huelga De petroleros Si hay temor Por la falta de abastecimiento Títulos Que tienen que ver con BAE Buenos Aires Económico Bueno Plan piloto en la Villa 31 También dice BAE En tapa Para erradicar a las bandas narcos ¿Cómo era eso que decía Algunos periodistas De las guerras De las guerras de baja intensidad Como para terminar Generando de un lugar Un control absoluto Y después hacer lo que uno Se propone Desde una visión más Economicista Que social Me suena esto El plan piloto de la Villa 31 Para erradicar A las bandas de narcos Bueno BAE Buenos Aires Negocios Así terminamos Con la lectura De los diferentes diarios Y los títulos principales De la mañana 9.51 minutos Nos queda poquito De programa Politics Enseguida estará En el aire De una apuesta interesante Buen programa Recomendable Para la continuidad De lo que es Conexión abierta 9.52 ahora 12.3 15 será la máxima Para el día de hoy Lluvia todo el día Llevate Anda pertrechado Por la duda Porque no sabés Si va a llover poco De pronto garúa Y de pronto te cae Un aguacero Que te empapa De pies a cabeza Bien Nos vamos con música Después te saludo Pero Ahora sí Te despertamos suavecito Con David de León Y con Pedro Aznar Y Seminares Después te pusimos Algunos temas Folclóricos por ahí También estuvimos Escuchando Algunas cuestiones Que Como es nuestra Costumbre Rocky Y folclore Soda estéreo Con entre caníbales Y ahora nos vamos Bien arriba Porque ahora te tenemos Que poner pila En la mañana Así que ahí está Catupecu machu A veces vuelvo Dardo López Está en Radio Conexión Abierta Olvido Todo ese frío Reunido De una sola vez De vez En cuando Cada tanto Los juegos Prohibidos Nos sacan Ese frío Te escurro Entre tus dedos Tus canciones Tus mitos Hoy Y es que estamos Desesperados Por encontrarnos Y vernos Hoy Y vernos Hoy Que Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Pero Salgo Mucho A veces Vuelvo Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Pero Salgo Mucho A veces Vuelvo Cruje en los maderos De viejos andenes Las vías muertas Nos quieren llevar A nuevos cruces Infinitos Destinos Imposibles Noches De nunca Acabar Y es que estamos Desesperados Por encontrarnos Y vernos Hoy Más Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Pero Salgo Muchas veces Vuelvo Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Pero Salgo Muchas veces Vuelvo Más Ahí nos estamos yendo Con Catupecubachu Y la fuerza natural Que tiene Fernando Ruiz Díaz Y como líder del grupo Nos vamos Te recuerdo Si querés leer algo interesante Sobre esto que pasó De no pedir perdón Y una actitud imperial De los Estados Unidos Ante Japón En Hiroshima Y Nagasaki Leete el jardín de las cenizas De Dennis Bob Un canadiense Cuyos padres vivieron El horror de la guerra Y Después yo te había recomendado Por el viernes Que será Una nueva marcha De una Ni una menos Contra el femicidio Chicas muertas Selva almada Es muy bueno Porque nos remite A los primeros casos De femicidio Que disfrutes Si decidís leerlo Andá Ensuciate las manos Buscá las librerías No vayas a una librería Andate ahí a los puestos Donde seguramente Lo vas a encontrar De segunda mano Y mucho más barato Chau Hasta el miércoles